Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Campaña 2. ¿Qué tal, chavales? Soy Arturo y estamos aquí jugando en 1659. Reforma, nueva reforma. Arturo, otro foro, anda. Vete, que aquí solo entra el Papa ahora. Y yo, maldito Papa, que tiene solo en Italia 860 de desarrollo. Bueno, a ver, tiene algo más que Italia, eh. Bueno, sí, tiene Teodoro y Anastasia. Sí, Teodoro y lo que hay ahí en el otro lado. Sí, sí, anda todo. Sí, casi. Méteme, porque todos queremos más manpower, méteme de manpower. ¿Por qué tienes tanta fuerza de misionero? Porque tenemos la contra reforma a los católicos. Aunque tengamos que llevar la batalla a Siberia. ¿Qué, porque tenemos un menos dos? ¿Quién coño ha decidido esta? Ah, vale, la has atacado tú, no lo entiendo. Claro. Me voy a sufrir bajas. Dios. Dios santo, vuestro proveer ejército, ¿no? Estoy ganando. Malaka sigue diciendo que, la verdad, que nos vayamos un poquito a tomar. ¿Qué le pasa a tu ejército para ti todo? Ah, ya está. El mío estaba en la mierda. Bueno, no sé si... Madre mía, vaya hostia que nos acaba de meter el ruso, eh. ¡Morid! Nadie gana a Rusia. Por túnel, tío. Se puede meter sus piratas por el norte. Y me pagan dinero. Puto túnel. ¿Sabes por qué no tengo fuertes buenos? Porque después, cuando gano la batalla, tengo que reconquistarlo y me da pereza. Que no tenga dinero no tiene nada que ver. Vale, a ver si ahora Malaka está en plan más pensativa. ¿Cómo se ganaba solutismo, aparte de con el autonomía? ¿Hola? ¿Gente? Se gana con el bono de época, que es lo que mejor va. Uno al año. Y después, lo que necesitas es... Aplacar rebeldes y cosas por el estilo. Uy, 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 uy. ¡Helio de los rebeldes a Autria! Aunque van a matarlos rápidamente, pero bueno. Vale, eh, Portugal, no sé qué coña ha pasado. Ah, que me has quitado esto, vale. Nada, nada. Malaka ha hecho nación colonial. No, no me pone que me vaya... No, es por eso, vale. Pues mucho mejor. ¿Quieres algo más? No, solo eso, a mí me viene. ¿Seguro? Para ti, todo lo del Heart Street Men no me pone que me vaya... Hostia, hay que andar por la guerra, eh. ¿Qué? Que el Heart Street Men no me pone que me vaya a dar asunto. Ya tengo el clem ahí, eh. Pues sí te da, sí te da. He trabado más en la frontera ahí, ya. Entienden mi... Me asusta. Hostia, anda, la entiendo. O sea, como que vamos a... Hostia, puta Persia. ¿Sin Casus Belli? What the fuck? Quiero cerrarle antes de que se le vaya... Ah, es que le he hecho un pene aquí, muy rico. Ah, pues ahora... Joder, tío. Podría haber declarado el Sin Casus... O sea, has partido el país, pero no me he dado cuenta. Así podría haberme agarrado el Casus Belli. Vale. ¿Dónde está partido? ¿Que no había partido? En... ¿Tiene alguien...? ¿Istbear? ¿Verar? No, pero eso ha sido por nacionalistas, hace nada, eh. Que han saltado un huevo por persona también. Bueno, si no me he dado cuenta antes, seguramente se ha podido. No, a Persia. O sea, a Etiopía. Bueno, es que lleva con guerras civiles el pavo. Sí, lo que tiene. Eh, pero eso a qué viene, eso. Es una garantía, lo que pasa es que es diferente. Es una... Yo creo que está ahora... No, ahora sí me ha dado cuenta. Pero, ¿eso por qué? Deja de cobrar en Zanzibar. Tengo que hacer más esto. Tengo de robarme en Zanzibar. Ah, sí, sí, sí. Claro. No pongas piratas en el cabo. Pero, pero déjalo. Que son muy buenas. Solo me estaban llevando 10 ducados, ¿eh? ¿Tampoco? Los animistas son un poco mierda, me han dicho, ¿no? 10 ducados. La religión es malísima. ¿Qué va a decir? Es malísima. Es malísima. Si no me convierto es porque no tengo provincias animistas. Ah, claro. Yo me convertiría en los todos chismos. Ya se lo he dicho a la cosa. No, adiós a mi puesto de gran potencia. ¿Ves? La cross, ¿te puedo declarar por humillación y te autorrindes? Segura gente. No. Primero tengo que matar patitado, no puedo perder este guío. Si ya me has matado un montón. Y vas a morir aún más. Se me ha bugueado esto, chavales. ¿Qué hago? ¿En qué sentido que se te ha bugueado? Me has matado un montón de cañones, ¿eh? No me deja formar Egipto. O sea, tengo todo cumplido excepto una que me pone... El gobierno mameluco es gobierno mameluco. Sí, a mí me pasaba igual, ¿eh? Yo creo que eso es tabú. Dios, a lo mejor tienes que reformar el gobierno. Algo así. Qué divertido se va a tener antes. Pero es que no tienen nada de... Pero es que no puedo reformar el gobierno. Exactamente. No tienes decisiones, ¿no? Espera, Portugal, ¿le vas a pedir algo más? ¿O no quieres pedir nada más? No, no, nada más. ¿Tienes ya el claim ahí? Sí, ya lo tengo. Vale, pues llámame. Tengo que tener 34. Perfecto. Portugal, dame dinero. Financia la guerra. Necesito dinero. Y yo, no te preocupes. Bueno, me llegue el diplomático Rusia. Dale dinero a Portugal primero. Uy, madre mía. Hostia, mamelucos en China. Sin comentarios. No, ya que tú eres mucho más decente. No. Oh. Gracias. No es que sea que me lo haya dado. Muerto a los imperiales. A mí me viene aquí la hacía. Toma. Este dinero viene en forma de rupia. El malvado mameluco. Espérate. El malvado mameluco. Uy, eso no se olvidará, eh. Joder, no. Es que me dices yo no hablo tu idioma. Joder, con túnel radiando, tío. La guerra se recupera. El frente avanza. Portugal, si me mandas dinero, creo un stack más. ¿Otro? ¿Cuántos tienen ya? Yo no tengo... Persia, yo no tengo miles de aliados. No puedo defender de él. Yo tengo dos aliados. Ah, no, ahora mismo tengo tres. No sé por qué. No sé por qué. Ah, sí, porque Polonia me mandó a alianza y dije, pues, bueno. Polonia, el gran aliado. Venga, por tu vez, que llegamos antes. Que yo llego antes. Que están... Que tiene que defenderse. Madre mía, Escandinavia. Madre mía, ¿qué es eso? ¿Qué ejercicio son esos? ¿Por qué? ¿Destroza o qué? ¿Que son papel o son la leche? Están ordenados rarísimos. Eh, para ti todo. He conseguido hacer lo que te dije el otro día que no sabía. Y lo voy a conseguir ahora mismo, joven. No sé de acuerdo. Lo de corte y país. ¿Eh? Ah. A base de sobre extensión, pero bueno. Pero te vas a comer 10 años, lo sabes, ¿no? Eh, total. Por cierto, a todo esto, una duda rápida. Católica, Portugal, Macao es... O sea, Católica, Macao es nuestra. Una duda rápida. En una partida en la que estamos jugando con Fatal y Tico, Specia se metió en el Sacro Imperio y conquistó la provincia de Nero. Y la metió dentro del Sacro Imperio. Y ahora Rusia la recupera, forma a Rusia y hace lo de mover la capital a San Pedro. Estaría dentro del Sacro Imperio. Justo. Voy a irse, Fabián. Supongo. Vale, Arthur, ya tengo más. Es que creo que sí, pero... O sea, que tenías... Tenías 41 pesados. No, porque... Porque te saca todas las provincias del Imperio a la forma Rusia, veo. Serás cabrón, tío, Arthur. Me has hecho hacer 20 barcos para uno más que tenías que yo. Bueno, yo que sé, tío. No sé. Me vengaré, por... Ya hemos dejado de estar en 280 de sobre extensión y estamos en 91. ¿Estabas en 280? Y no os habéis dado cuenta. Pero... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Y lo peor es que no te explota el país. Anda, Portugal no quieres. Han salido suficientes rebeldes, eh. O sea, habré matado como... Espérate, pero tú, mire. Pero, tío, es la coalición que tienes. Yo te daría el estado... Eso sí. De... De... Ah, la coalición ahora mismo. Back out. Que yo lo dejaría en compañía. Espera que se acaben las treguas, hombre. Solicito que os rindáis. Si lo quieres, dime. Ah, no. Sí, da para. Sí, venga, dámelo. Bien. Más infamia. Ahora ayúdame a limpiarme los reventes. Por favor. Vale. ¿Te acuerdas el dinero que tenía? Ha desaparecido. Totalmente. De golpe. Te lo ha gastado todo, tío. Qué cabrón. Estas cosas no se hacen. Vale, me vas a conceder esto. Muy bien. Todos felices. Ah, qué tranquilidad. Cuando venga Yangan, mis aliados también... harán algo. Eh... Dejo la bengala ahí. Cuando puedas. Y ahora simplemente hay que limpiar estas cositas. De aquí y Ming se quiere ir. ¿Por qué te digan un toque? Sí, porque... Pues tampoco me sale que tu ejército sea muchísimo más fuerte, Yangan. Ah, joder. Claro, porque ahora tienes... 1700 de desarrollo, como para no sacar tropas. Es que te has comido 300 de desarrollo de un puto bocado, ¿no? Creo que por ahí, eh. Y luego me decía a mí... Ya estoy preparado también, Fabián. Numa me decía a mí que me he comido 80 y pico. Y yo me voy a limpiar eso. Yo necesito que me haga un poquillo a su extensión, eh. Aunque no lo sé. Pues para allá. Pide esa paz que te he dicho, por favor. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Ande van? Es que no entiendo nada. Y de Ming yo te doy lo que Hanzú tira directamente hacia Malaka. Y además es el nodo. Bien, Maca es mía. Solo mía. Joder, tío. Con los que has transportito de los cojones. Lo mejor de esto, tío. Vamos por los rebeldes. ¿Coño? Sí. ¿Pero qué hacen, tío? No, joder. Vamos. Que no. Coño. Además que me voy con el puto Lat, tío. Ah, mierda. Me he vuelto en ejército ahora en el sur. Y para el norte. Tío. La era de la revuelta. Apermigo. ¿Petrus 7 están viendo algo de Petrus? Creo que no. Pero me da igual. Lo voy a ganar. Me están diciendo por el chat que están todos conmigo los de los Minos. Otomanos con un buen los típicos Minos. Me están dando mucho dinero. Por tu hogar que no entere yo que das dinero. A mí no me salen los del dinero, ¿eh? ¿Esto quién es esta guerra? ¿Soy yo solo contra todo el imperio? No, no es el imperio. La mitad. Coño. ¿Cabrían, vamos a ir por esos rebeldes o qué? ¿No nos hemos matado? Ah, sí, sí. Vamos, vamos. Ah, oye. Sí. Porque el emperador tiene más 56 palaces de la guerra. ¿Por qué no lo hace? Ah, oye. Subir, acaban de romper tregua. Vale, no podemos transferir nada. Tengo que acabar con Minos. Está en guerra. En guerra no se puede hacer las formas. Uy, pido. Uy, qué tentador. Joder. ¿Qué pasa? Tus palaces. Hombre, aquí está todo el mundo comiendo de Minos. Y le habría pedido más, pero no puede. Adiós, alas. Vamos a estar de China totalmente, ¿no? Me encanta. A ver, Chusky. Tío, pero... A ver, Chusky me ha quitado mi provincia, tío. ¿Qué hago? Le digo a Chusky que puede jugar normal quitándome mi provincia. No quieres que te diga, tío. Chusky no puede. Por tu cual pierdo dinero. ¡Hurra! Joder. Estoy ganando dinero. Estoy perdiendo. ¿Qué cosa más triste? Mierda, revolucionario. ¿Qué hacen los separatistas? Porque tengo separatistas... Ah, vale. No, eso no. Gracias, por... Si es que, tío. Yo no sé qué haría sin ti. Vale, si puedo crear un ejército. Dejo que me conviertan los protestantes, así desgajados. Sí, estaría bien. A mí me gustaría, ¿eh? Ah, yo te había bajado 20 pesado. Oye, Persia, a todo esto podrías quitarme la cualidad. No. Pero si tienes un 90 y tanto, es cabrón. ¿Cómo te voy a quitar la coalición? Pasan todo de qué. Hay un botón, quitar, cual... Mierda, no puedo cambiar de... El mítico botón. De verdad... A ver, con él no tengo tanta. O sea, tengo... Infamia, la cross, arriba. ¡Arriba, carga! Porque la tengo altas con el resto. ¡Carga! A ver, ¿qué hago? ¿Mato primero a Chucky o...? No lo mato. Sí, lo gracioso es que los rusos me matan más a mí que yo a ellos. ¿Qué quieres a cambio de irte, Yanka? Mis provincias, por ejemplo. ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Cuál es de ella? ¿Cuánto? ¿Cuánto es...? ¿Cuál es la siesta, será, mierda? Es diciendo que... West Berard... ¡Lástima que no tengo la siesta! Si no, tú, Chucky, siesta, Chucky, tío, yo no tendría problemas. Lástima que no te hayas ido justo antes. ¿No? Las del pene. Sí. ¿Cómo pegan tus putos cañones, tío? Es increíble. ¡Hurra! ¡Batemos juntos a los unnormales, esto! Vale, te las cambio por Candeth. Y salirte de la... Bueno, pues oficialmente Rusia mata más que el... Que el papá. Es mejor Rusia que el papá. A ver, es que yo lo que quería era mi nodo de Ceylan, tío. Tienes, esto parece... ¡Lápros abajo! Yo es que quería mi nodo de Ceylan, tío. No entiendo cómo lo haces con tan pocos cañones. Ya tienes medio nodo. Me deja flipado, tío. Sí, pero tú no me lo querías dar, entonces, tío. Voy a cortarle. Me llevo el nodo de Ceylan. Ahí te da más gente que gente os de cuando tiros contra Rusia. Pero vale, acérdate un rato. Pero déjame... Fabián, que me mata más a mí que a él. A igualdad de tropas. Por lo menos medio nodo. Lo habéis perdido y es que... Infamia... Un 46, tío. Medio nodo de Ceylan me deja, Fabián. A ver, Portugal, yo tengo muchísimos problemas con los rebeldes, ¿eh? A ver, no estoy en condiciones para quitarte el vasallo, la verdad, como tú ya sabrás. Con tanta gente no puedo. Podemos llegar a un acuerdo. Ah, si ya no estás con Rusia, por eso estás acojonado negociando. Mmm, tiene sentido. Si se pasa, entro yo. Básicamente. ¿Se pasa quién? Si se pasa negociando, entro yo de tu lado, Jampu. ¿Quién se pasa negociando? Bersia. Bersia. ¿Está en guerra? Ah, no estamos en guerra. Estoy siendo totalmente en serio. Si se pasa negociando, entro yo, a tu favor. O sea, entro... Vamos, lo declaramos juntito. Que tengo aquí mis 20k, los voluntarios. ¿Soy yo el único al que le está dando ganas de vomitar? ¿Por qué? Coño, declaramos juntito. Joder, me lo dice el que no lo ha declarado nunca juntito con nadie, ¿eh? Hombre, yo no soy la primera potencia, sacándole 1200 desarrollos al segundo. ¿Quieres declarar junto con el segundo? Eso es verdad, Fabián, te ha pirado. Tú me lo ha declarado. Sí, no va. Sabes que las potencias no tienen nada que ver. Madre mía, qué penera es esto, tío. 1260k, ¿has dicho? Tengo 1860k de sal. Tío, ¿Escocia dónde está? Yo que le he estado luchando por ahí. Ahora tengo que devolver una provincia porque partí. Pídele que te vaya a ayudar a ti. He devolvido una provincia porque había roto. ¿Has qué? ¿Has qué repite? He devuelto. Ah, pero con la perdido. Sí, me di andaluz, no sé hablar bien español. Pero con la que acaban de decir, cero a que no soy. Devolvido. Cásense conmigo, para ti todo. ¿Qué más te refuerzo? Yo veo bien, Perse. Vale, muy bien. Analiza, analiza, analiza la cuestión. ¿Cómo coño me voy a gastar? Yo vía que tú no, tío, que tú eres asqueroso. Que tú, ¿cómo? No tienes rey. Claro que lo asqueros cuando tienes. ¿Cuánto? Venga, va. Que mi rey es el marxipio. Mándalos para acá. Matemos juntos, eres puro imperialista. Portugal. Imperialista del imperio. Tengo que vender de esa provincia, ¿eh? ¿Cuál? Ah, esa, sí. Alguien me pregunta por qué España se acaba de casar conmigo. Tengo préstamos, ¿verdad? No te deja pedir. Dármelo. Pues porque... Es que no quiero pagarlo. Prefiero tener dinero. Te has casado con un negro, Fabián. Lo sé, pero es que... Necesitaba un hijo. Aquí hay dos africanos que habláis de negro. En Portugal, yo no sé qué coño se haces con el país, pero yo sigo perdiendo dinero. ¿Cómo vas a estar perdiendo dinero, por favor? Te lo juro. A no ser que tengas los tres consejeros a nivel 5, que hace ya tiempo que los tienes. Y, bueno, claro, mantener tus 800k. Sí, mis 2.000 millones de carnes, venga, dame 400k. Te lo juro que pedo dinero, yo no entiendo qué coño estoy haciendo. Soy un poquito inútil. Tío, como se muere un... como se muera tu rey, llega un solemnidad... Tío, de España me despubre muchísimo. Ah, me da igual. Los solemos ir reinando en España. Has dejado que Chucky escoja no religión como su religión secundaria, tío. Eso no se hace. Ve, en Portugal yo no estoy perdiendo dinero. Me mandas un subsidio o algo otro. Estoy totalmente en serio. Pero a ver, escríbeme cuánto estás perdiendo. Ahora gano 11. Eso no es perder. Eso no es perder. Pero que antes de firmar la paz estaba perdiendo... Es que tengo un puto Arthur, tío. ¿Qué pasa? Grande que no quiero para nada, tío. Fijaos. ¿Qué? Que ahora tengo una fluta demasiado grande que no quiero para nada. Pues, porra. Pues, ponla en... ¡Hurra, Patito 2! ¡Hurra! Hay que te declaro, eh. No, porque... Ponla en reserva. Estás recuperando el territorio. La estoy purgando, Patito 2. Es que es lo que le gusta. No, es que no veis la vista. Eh, Portugal, prepara para declarar la Songhai. Te voy a cobrar por la provincia, ¿vale? Se senta a dudadillas solo. Oh, madre mía. Prepara para declarar la Songhai. Ah, no, chicos. Que coño, yo no puedo entrar. Estos patitos de mierda. Bueno, eso ya es otra cosa, tío. Vale, Jangan, acepto el trato. Madre mía, ¿cómo reparte el imperio aquí, eh? ¡Ay, cómo duelen esas! Es lo que pasa cuando les... No les da bien. Muere, Patito 2. Muere, maldita sea. Pero que... ¿Quién tiene? Pero que me está matando a... ¿Quién? Lo de rivales. Ah, bueno. ¡Uy! Ahora puedo ver... No, no puedo. Dios. La Escocia tiene el cansancio de guerra en medio. Sin haber tocado nada, tío. No, pero eso no es cansancio de guerra. Es entusiasmo. El entusiasmo. Portugal, necesito dinerico. Bueno, es que llevo el marido, tío. Qué asco de país. Te tengo que poner, Fabián. ¿De qué? ¿De rival? Sí. Un gran... ¡Hanido mal! Gracias, Colt. ¡Túlez! Hijo de puta, ya estamos con las mierdas de Túlez. Gracias, Jampus. Es que eres el único que me sabe. Ya, yo no te puedo poner a ti, pero ahora... No, te puedo caer en la guerra. ¡No! ¡Más rebeldes! ¡No, por favor! Vale, Acro, fíjate ya. No sé ni qué te han pedido. ¿Qué te han pedido? Yo qué sé. Sí, me da igual. Da igual, no se va a rendirle. Da igual que lo que le pidas. Esa batalla de ahí la voy a ganar. No podemos subir a tú. Hay cual, Acro, aquí que no sé qué hace. Gracias por tu... Sí, ten en cuenta que con tu... Deberíamos subir a dos. Civilizamos la parte de... Pero, escúchame, yo he subido a dos varias veces y se laguea, tío. Arsul ha sido el último. ¿Yo me lagueo? Yo no lo veo. Es posible, porque estoy descargando porno. Y vuelve otra vez. Me cago en túnel. Estamos... Estamos muriendo aquí. Pero, ¿por qué no nos vamos? Morir, morir, morir. Javier, que se muera tu rey. Quiero ver un solemide en España. Tú, 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 tú. Pues no entras, eh. ¡Hurra! Necesito una guerra. Si no me deja ver qué rivales disponibles tengo, es porque no tengo, ¿no? Nos has matado 46.000 cañones. No. No te sale un círculo negro. ¿Eh? No. Es porque no puedo disponer a ninguno. Tú tienes tres, ¿verdad? Sí. Tengo los tres puestos, pero... O sea, a lo mejor quiero quitar a fulanito y esa alianza. Persia, que sé que quieres. A lo mejor quiero quitar a Honpour. Pero no me deja ver a quien puede. Porque podría cambiarlo. ¿Por qué os retiré a donde los rebeldes? No, pero Persia, tío. Somos aliados naturales. Sí. Para que me vean las tropas y a la semana me rompan. Oye, he perdido mi ejército. Vale, esto se... Portugal, cuando quieras declaro, ¿eh? Estamos muy peleados, tío. Sí, sí, vamos. Hasta luego, hasta luego, Austria. A Songhai, porque estoy aquí. Yo también, para encontrar él. Ahí te hay estrellas, tío. Es que necesito que salga el costo y país. Eso me ha salido mal ahí. Cuando quieras, ¿eh? Es que tienes muchos negativos ahí, tío. Pero ahí no. No, pasa nada. Se puede retirar, se puede retirar. ¿Sabes por qué he atacado a los rebeldes? Para conseguir morar. Hace lo que le sale a la punta del capullo esto, ¿eh? ¿En qué sentido? Hace lo que le da la gana, tío. Yo creo que no entiendo. Tenéis un 48 contra Rusia. ¿Qué estáis pidiendo? Un 48 o más. Coño, quédate ahí, tío. No lo sé, Fabián. Yo tampoco. Bueno, pero a ti te da igual lo que te pidan. La guerra no la voy a ganar. Hostia. ¿Otomano no está pagando? ¿Habéis visto los subsidios que se lleva a Escocia? De 11 ducaditos de l'Otomano. Los 21 ducados que paga un l'Otomano. Debiendo dinero. ¿Portugal declaras a un gallo? ¿Cómo va? Ya está hasta Hungría aquí. ¿Alguien me ha pagado por esta en mod? No, pero tú declara. Bueno, cuando tengas tu empresa a visa. Porque yo también voy a pagar. Que me salió un evento muy grande y te voy a pagar por esto. ¿Cuánto tienes que pagar? Bueno, ahora solo me queda una capa. Ahora tienes teleguas, Fabián. No, voy a entrar, pero... Es que le voy a declarar a un tío que lo haga. ¿Qué cantidad estamos a hablar? Ah, vale, vale. Eh, 1100 ducaditas. ¿Para tanto? Poquita. Venga. Necesito el otro. ¿Qué esto podría dar de esta tío, tío? Pa' ti todo. ¿Te divierte la guerra, pa' ti todo? No, es una puta mierda. Yo estaba ya tan tranquilo entrenando, subiendo a drill, para intentar recuperar todo lo que perdía en la guerra contra los... Que no es Main, tío. Escandinavia no es Main. Es Orleans. Tío, Teodoro. Hostia. Dame, Teodoro. Joder, qué empeño, tío. No se entera, por Dios. Te lo va a quitar, hostia. Es Orleans. Es Orleans, tío. ¿Cómo va tu guerra? ¿Está carando? ¿Qué? ¿Qué pasa con Orleans? No, yo estoy dando por culo, tío. Ah, está bien. Que me está pidiendo Main, que está todo mal por culo. Cuando usted me diga, señor portugués. ¿Pero quién te está pidiendo qué? Escandinavia. Me está intentando sacar con Main. No lo entiendo. ¿Pero para él, Main? Para, hostia. No, para que se la devuelva a Francia. ¿Me puedes darme 500 educados? ¿Pero para qué te van a pedir eso? Bueno, yo sí que te los devuelvo. No tengo 500 educados. No lo sé, tío. Pero quiero decir, si eso lo tienes que devolver de todas maneras. No entiendo nada. No, Main no. Pero si Main la tenía de antes. Eso está muy feo, Persia. Y eso es lo que yo le estoy diciendo y no se entera, tío. No quiero decir, ¿para qué te va a pedir Orleans si de todas maneras la tienes que devolver? Ese estúpido. Pero si eso es lo que le estoy diciendo. Eso es lo que le estoy diciendo. Es tirar diplo a la basura. No, porque ese es un Reboot Core, me parece. A ver, quiero decir. Vale, Fabián, ya voy. Vale. Ahora te mando dinero también. O sea, si ellos te están pidiendo que devuelvas el núcleo. De Main. No tengo Core, Klein, todavía. No, vaya mierda. Ah, no, sí que tengo, sí que tengo, sí que tengo. No te preocupes. Ahora mismo voy. 14, no. Mira lo que están diciendo, por si tiene interés. Es que no puedo leer. Que tienes que devolverla por reglas. Pero yo es que no. Que como Orleans la tienes que devolver, que te piden Main y devuelves a Orleans por las reglas. O sea que... Pues te devuelvo poi tú, entonces. Main la tenía. Pero a ver, esta gente sabe que si le... ¿Cómo te vas a pedir? Si pedís Main, está cortado. Austria va a estar cortado a alguien. No sé si lo ve. No, 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 no. Es Main a Francia. No, no, que es pa' Francia, es pa' Francia. Ah, Main a Francia. O sea, para que Francia al final, cuando Arthur devuelva a otra, sería Main con... O sea, no entiendo la idea de matar a Francia y luego devolverle provincia. O sea, puedo ver un remunimiento por ahí. Voy por tu orla. Yo no sé. Vale, le he quitado la garantía. Que yo sepa, lo que se estaba pidiendo aquí era que Rusia devolviera a Escandinavia lo que le quitó en su momento. Que la verdad es que no se lo ve. Portugal le he quitado la garantía. La zona de Livonia, supongo. Si le declaras a Ollo... Voy, le hago clima a Ollo. No quiero nada de Ollo, pero lo declaro. Mirad que me iba a sacar a Norteamérica, por favor. Y Sudamérica es un puto horror. Infecto. Hombre, la verdad es que... Os va a quedar en el país un poco pocho. ¿A quién? Estas tontas. Otro de los dos. Joder, tío. Te vas a poner piratas en el cabo, quien yo te diga, ¿eh? Bueno, cuando pongan los pesados, yo quito los piratas. Joder, eso pues todavía puedo quitar los piratas. ¡No! Sorriba. Pero que sepas que nada más se te olvide lo vuelvo a poner. Pues mira la misión que he cogido, ala. ¿Qué ha pasado? No me he visto la misión que he cogido. ¿Has usado a un sonjiliscoast? Yo no sé hacerlo. Estás casado conmigo, no puedes hacerme eso. Pero ¿qué es que yo tengo problemas con los matrimonios? Si somos... ¿No ves que en el... En plan en... Aquí somos muy liberales, los católicos. Joder. Me voy a decir... Ahora tengo el papa, que me deja romper matrimoniosos. Oye, habéis legado tres a la vez, chaval. Sí, sí. Vale, tío. He matado a dos herederos y me siguen saliendo gente de mierda. Arsul, Eugenio y no sé quién más. Joder, tío. No sé si no dejan de salir cosas. En ti, tío. Me vas a hacer unión personal cuando yo te diga, ¿vale? ¿Qué tipo? Unión personal. Me vas a hacer unión personal cuando yo te diga. Pero... ¿De verdad unión personal? Me vas a acabar haciendo unión personal y no tiene gracia. Infame lo de Uka. Ah, pero que me has roto. What? Porque me vas a acabar haciendo unión personal. Es que me lo huelo, tío. Pero que no te... Que todavía has visto las opciones. Vuestro dinero se lo ha recordado. Pero lleves mucho dinero. Ponía solamente un salario. No, era lo contrario, me estás pagando. A las separatistas de Ertotan, si es gratis, libea. Dios santo. Ardug, es que tú tendrías que ver el dinero que estoy ganando ahora mismo. A ver. Tío. Este señor. Si te sobra dinero, dame un poco. Espero que pueda. A ver, lo que pasa es que tus dos provincias más importantes... Se te va a estar dando a la mierda total. Ya, o sea, básicamente. Cuando acabemos esto, Portugal, con mucha tranquilidad. No hay por qué esto hacerse. Eso sí. Órdenes de arriba, dice. Otro iguaquejero. Entonces no es lo que me está pidiendo Dinamarca. ¿Qué te está pidiendo Dinamarca? Dinamarca está pidiendo... Main, tío. Está pidiendo Main. O sea, no puede utilizar la excusa de que le tengo que devolver... O sea, de que le ha atacado a Francia... Para devolverle lo que le he quitado a Francia... Porque la quieren revivir cuando... Fabián, déjame hablar, coño. Cuando lo... Nada más que le he quitado... O sea, le he quitado Orleans, Poitou, Anjou y Santonia. De las cuales les quiero devolver Orleans y Poitou. Porque Main era inglesa de antes. Poitou no te falta. Que no, Arzu, no te rindas, que nosotros ganamos. A ver, pero quiero decir... Si él te quiere pedir Main... Tú no pongas... O sea, tú digas que sí o que no y ya está. Pero no digas... Es que las razones tuyas dan exactamente lo mismo. Que sí o que no. O sea, no... Las razones que des... O sea, te lo pide porque le parece bien Main. O sea, que tú digas que sí o que no, porque tal o porque igual... Es totalmente trascendente. Ilegítimo, eh. Po, po, vale. O sea, quiero decir, ¿por qué no va a poder pedir Main? ¿Hay algo que le impide pedir Main? No. Nada que la pida, pero yo no se la voy a dar. Le estoy ofreciendo las cosas. Joder, lo que están pidiendo los japoneses. Dios santo. Vaya guerra de lámparo, me he metido contra automanos. O sea, al final devolvieron eso. ¿Qué pasó? No, no devolvieron. No, es que... Uff... Nos ha quedado el atame, ¿no, Patito? No, la verdad es que no. Otra guerra estúpida en la que no voy a ganar nada. Exacto. Vas a perderte, Odoro. No, no voy a perder, Odoro, tampoco. Ya verás, como sí. En verdad los japoneses no han pedido una mierda, ¿no? ¿Cómo que no? Pues, no veo que se hayan expandido nada. No, nada. Veo cuatro mil decillas. Crecillas cerca. Con lo que tenía en la última guerra, yo no veo que hayan perdido nada. Como no sea así, Markus. Lo digo en general, ¿eh? Lo decían esas sonar. Azul, ¿sabes qué? Azul, ¿sabes qué? Se te va a acabar atiberando luego lo de Francia, ¿no? Si esta guerra sigue eternamente. ¿Eh? ¿Qué? Azul sabe. Bueno, pues que siga, tío. Que siga. Si yo confío en Azul. Azul es el rey. Bueno, a ver. Eh, ¿por qué me mandas a mí eso en enero? O sea, pero os digo una cosa, tío. Es que luego lloráis todos cuando vais. O sea, lo del bloque ahora. Todo lo que habéis hablado de bloques de Fabián y de su tierra. ¿Y ahora? ¿Qué bloques de Fabián? Yo estoy solo con Portugal. No. Vamos a ver. Que el imperio ha llorado mucho por la historia de los bloques. ¿Imperio? ¿Y ahora cuándo es para los bloques? Azul, por favor. Mira. Claro. Mira mis alianzas, por favor. Yo no lo hago nada. Yo estoy viendo el mapa de la guerra, tú. A ti todo. ¿Alianzas que me vas a contar, tronco? Mira mis alianzas. Que si me vengas en dinero de Fabián. Te digo lo de Fabián. Dime un país de todo el juego que tenga peores alianzas que la vida. De dinero. ¿Yo? Francia. ¿Y no puede ser a cambio de... No. A cambio de Palawan. Fíjate mi alianza, para ti. A cambio de Algoche. A cambio de Algoche. No, no te voy a dar nada. Pues no, no creo que sea... No, no hay nadie ahí, si quieres. Portugal, puedes sacar a Yao de tu. Esto no funciona, tío. A Yao. Sí, probablemente le puedo sacar. No, que va. Me queda poco para sacar. Si tienes toda la razón. Fabián. A cambio de Algoche. Que no, te voy a... No, 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 entonces no. No me va a dar nada. Si no tienes... No tienes manpower ya, cabrón. Que Algoche no tiene modificador. Da igual. Una provincia mía. Ya le he hecho core. Y no estoy yo para tirar el admin. Es core territorial. Sí, pues no. A la... A la USU y gran poder. Alegría. Hostia. Vale, pues... Dime cuánto. A cambio de 500 te la compro. Tío, no quedan sitios para colonizar. A cambio de esquina única. ¿Qué tal el nuevo en Florida? Arzu. ¿Da por culo? ¿Da por culo el nuevo en Florida o no? No, de momento no lo leo. Vale. Por tu vez. Ya... Yo creo que ya deberías poder sacar a yao. Lo miran. Bueno, señores. Vamos a hacer una pausa aquí. Espero que os haya gustado. Dios, madre mía. Cómo me estoy yendo. Si os ha gustado, ya sabéis. Dadle a like favoritos. Y si queréis, me ha suscribido. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.